¿A quién le gusta la bolera duro? ¿A quién le gusta la bolera duro? ¿Por qué tenemos que explicar? Boleros light. ¿Pero por qué boleros light, verdad? No entiendo eso. ¿Verdad? No, no sé. Esta canción se la escuché yo por primera vez hace muchísimos años a José Feliciano. Y me gustó porque de verdad es parte de la vida de todos. Sí, es parte de la vida. Y hace un tiempo atrás la grabó lo Ifonzi también. Mira, pero tú no te vas aquí sin cantar el clásico tuyo. ¡Ay, sí, Ana! Sí, no cuay. ¡Vive intensamente! Un poquito más. No, yo quiero el otro. ¿Cuál? Cuando era niño. Dale, pues, un pedacito de cada uno. No, pero te da tiempo. Pero te da tiempo. Un papurri, papurri, papurri. Un papurri, un papurri. Estamos explotando. O sea, te quedan como 15 minutos. Está pasado. Pero eso sí me hacen el coro como está. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Como en la otra. A ver ese coro. Un poquito más llena tu existencia. Ahora. Un poquito más amaternamente. Un poquito más. Besa suavemente. Vamos a ver el coro. Un poquito más. Sueña lo imposible. Un poquito más. Tres. Un poquito más. Amaternamente. Un poquito más. Muy bien, muy bien. Venimos. No estás definitivamente contratado. ¿Contratado? Y cuando era niño, voy a... Ajá. El teatrex, ¿cuándo es? Este jueves 22. Hay una cosa muy importante. Después del concierto va a haber un brindis. Con agua. Todos los que vayan. Con agua de maíz. No, vale, con agua no, pero va a haber brindis. No voy a decir con qué. Con agua en la fiesta, chingura. No, es que tú sabes. Esto no vamos a hacer coro porque esto es una belleza. Cuando era niño, me gustaba corretear con todos mis sueños. Por la arena de la mar que inventaba historias. De una estrella que se hundió dentro de las olas de mis cuentos de ilusión. Cuando era niño, me gustaba por qué yo era marroncito.